La presión del número causa también otros cambios en su comportamiento. Un grupo de celofisis se han unido para matar bajo el sol inmisericorde. La apostosucrus herida ha perdido el uso de sus patas traseras. No obstante, sus poderosas mandíbulas pueden todavía destrozar a un dinosaurio. Pero al gran carnívoro le fallan las fuerzas. Las pesadas escamas y músculos del apostosucrus no son más que comida para estos dinosaurios ágiles. Sus hocicos largos y dientes frontales agudos pueden penetrar por debajo de las escamas. Comen desde dentro hacia afuera. La lluvia se retrasa y ahora empieza la verdadera prueba de supervivencia. A medida que el desierto rojo invade zonas cada vez más grandes, los placerias se ven obligados a emigrar en busca de agua. Pero en esta sequía extrema, los dinosaurios poseen una ventaja crucial sobre otros reptiles. Eliminan muy poca agua en sus excrementos. Esta ventaja resulta más evidente que nunca al lado del río. Los celofisis se reúnen en gran número. Y en años difíciles como este, son los dinosaurios los que ganan. Aquí hay poco espacio para otros reptiles. Y al faltarles las presas, los dinosaurios se vuelven unos contra otros. El canibalismo es común. El triásico es muy duro para la vida. La noche revela que los dinosaurios no son los únicos animales que han conseguido perdurar. Los cinodons han sobrevivido a su encuentro con la muerte y excavado otra madriguera oculta entre helechos secos. Una vez más, el macho sale de caza en la oscuridad. Ha capturado la única presa que abunda. Una cría de celofisis. Después de nueve meses de sequía, llegan por fin las lluvias. ¡Gracias! ¡Gracias!